No ha salido el sol de Ana y Miguel y aprende a llamar. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama y el mar que está loco por Ana prefiere no mirar. Los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer ya está Miguel sobre su barca. Dame un beso amor y espera quieta junto a la playa. Y el mar murmura en su lenguaje, maldito pescador. Despídete de ella, no quiero compartir su corazón. Y llorar y llorar y llorar por él. Y esperar y esperar y esperar de pie en la orilla que vuelva Miguel. Y tener la aldea que esa roca blanca es de Ana. Cubiertad de sal y de coral, espera en la playa. No esperes más niña de piedra, Miguel no va a volver. El mar le tiene preso por no querer cederle a una mujer. Y llorar y llorar y llorar y llorar por él. Y esperar y esperar y esperar de pie en la orilla que vuelva Miguel. Gente que asegura que cuando hay tempestad las olas las provoca Miguel luchando a muerte con el mar. Y llorar y llorar y llorar. Por él y llorar y llorar sobre el mar.